Pues yo sí, porque me parecía mejor a mí el Mauricio Independiente que el PAN. Dar la oportunidad a otras personas nuevas, que no sean para mí los partidos de siempre, como que merecen la oportunidad a otras personas. No, yo pienso que se deben de impugnar las elecciones, por los malos manejos que se dicen. Yo no sé, soy testigo de él, pero se dicen que hubo malos manejos. Sí, porque me gustaría. Sí, estaría bien que se vuelva a repetir. Obviamente usted iría a votar. ¿Cómo? Usted iría a votar. Sí. ¿Por qué? Pues para ser oficial, o sea, que sea bien quién ganó. Sí. Sí. ¿Por qué? Pues no sé, yo para mí, hubo trampa. ¿Y usted iría a votar nuevamente? Sí, por Lorena Martínez.